Bienvenidos a Estadio TV. El análisis. En el fútbol no importa jugar bonito si no haces los goles. Emoción o justicia. La polémica. Me excuso, no voy a opinar. No puedo hacer esto. También son parte de este grupo. Él tiene ruales que no tenga mi amigo Arevalo. Yo me quedo con Astur Cordoñez sin pensarlo dos veces. Pero al final son el mejor equipo. Es rico comer en tarrina. No, no, no. Yo he comido uno en el parque de la Víctor de la Kenia. Estadio TV. De lunes a viernes después de Telemundo. Aquí en Ecuavisa.